Bueno, mis Martínez, aquí está lo que me había pedido, el sopilote mojado. Vamos a ver cómo me sale, lo voy a tocar despacio para que vea qué botones estoy presionando. Este es un acordeón de sol, yo la toco aquí, en este menor. Y va así, hacia afuera. Lo hace adentro. Hacia afuera. Introducción. Vamos desde afuera todavía. Estos tres. Hacia adentro está. Y luego empiezo así. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. 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 vamos hacia afuera ahí adentro ahí adentro ah 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 lo puede dar así o lo puede dar así esa es toda es toda la pieza pero si quiere volver a empezar pues empieza otra vez recuerde que este va para adentro este voy a empezar otra vez la tercera parte 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 gracias gracias